¿Qué es la colmena de los agricultores? En el caso de la región, por ejemplo, lo que vienen siendo los pinavetes, los mezquites, una de las producciones principales de esta región es también de mezquites, sin embargo el año pasado prácticamente estuvo en ceros, no hubo prácticamente nada, debido a distintos factores. Otra de las cuestiones que también nos pega bastante es la distribución o la venta de la mera adulterada a precios obviamente muchos más bajos, entonces todo ello viene a dificultar la tarea de los agricultores. Entonces es por ello que yo creo que a través de la colaboración de los tres niveles y de nosotros podamos presentar algunas iniciativas en las cuales podamos trabajar de manera conjunta. Ya el diputado Luis Aguilar presentó por ahí una ley entre el Congreso del Estado de desarrollo apícola y protección a las abejas, la estamos citando muy, muy completa, y es entonces solicitar el apoyo. Otro de los detalles que también cabe recordar, somos la capital agrícola del Estado, pero hay que recordar que del 90% de los cultivos que producen los alimentos, el 70% es polinizado por las abejas, entonces no tan solo que el sector apícola se encuentre en crisis va a afectar a las familias que dependan de él con los agricultores, sino además también a lo que viene siendo el sector agrícola y el sector frutícola del Estado. Prácticamente el 80% de nuestras pulveras en el mes de marzo o abril viajan a Sudepuntemoc para polinizar lo que viene siendo el pensamiento, entonces le digo que el sector apícola es de bastante importancia, no tan solo para los agricultores, sino para los diversos sectores como lo hace la agrícola y lo que es también el sector frutícola. Mi confedero tenía otro mensaje para darles. Gracias.